El 27 de noviembre de 1895, Alfred Nobel firma en París su último testamento por el que donaba la mayor parte de su fortuna a una serie de premios científicos. En 1866, Nobel inventa la dinamita para controlar la inestabilidad de la nitroglicerina, la misma que mató a su hermano menor en un accidente. En 1888, Alfred Nobel se sorprendió al leer su propio obituario, titulado El mercader de la muerte ha muerto. Se trataba de un error, el fallecido era su hermano Ludwig. Este artículo lo desconcertó volviéndose aprensivo a su memoria. En 1901 comenzaron a entregarse los premios Nobel. ¿Y qué tienen que ver los judíos e israelí en todo esto? Bueno, el premio Nobel fue concebido a más de 900 personas, de los cuales 209 son judíos. Aunque el pueblo judío representa tan solo el 0.2% de la población mundial, los judíos recibieron hasta ahora más del 20% de los Nobel. ¿Por qué sucede esto? Es para otra píldora.